en vivo hasta la victoria porque hay un numeroso grupo de ambulantes que en este momento están en los exteriores de Gamarra intentando ingresar por la fuerza y vean ustedes la gran cantidad de policías y de fiscalizadores de la municipalidad que están tratando de contener la situación. Yulisa Rivera se encuentra en la zona y nos informa en vivo. Yulisa. Paco, Pamela, así es. Estamos hablando de alrededor de 300 vendedores ambulantes que están intentando tomar la cuadra 17, 18 y 19 del Girón Hipólito Unánue. Son vendedores ambulantes que esta madrugada llegaron a esta zona y han lotizado también este lugar. Mario, vamos a mostrar por favor las lotizaciones de la cuadra 17, 18 y 19. Ellos nos indican que no son vendedores de ropa, son vendedores de verduras que ya antes del mes de mayo estaban aquí vendiendo su mercadería. Sin embargo, cuando el exalcalde de la Victoria, George Forsyth, hizo la limpieza en esta zona es cuando ellos salieron. Miren, observen. Han colocado pedazos de plástico, pedazos de costales, mantas. Aquí, por ejemplo, una bolsa de desperdicios. Más adelante vamos a encontrar una caja de fruta. De esta manera, esta madrugada han ingresado y han lotizado toda esta zona. Repito, cuadra 17, 18 y 19 del Girón Hipólito Unánue. Son casi 300 ambulantes que intentan tomar esta zona, pero ya los fiscalizadores de la Victoria y también la policía están intentando que los ambulantes no ingresen a este lugar. Están esperando que se retiren en cualquier momento. Sin embargo, hemos conversado con algunos de ellos y nos mencionan que hay un proyecto, que es la construcción del mercado, que está a tan solo una cuadra y era el ex terminal pesquero de esta zona. Ellos nos han comentado que ya va a empezar la construcción y solamente necesitan un mes estar en la calle para vender su mercadería. También nos informaron que debido a esta pandemia, ellos aceptaron retirarse de las calles, pero ahora que ya pasó más de seis meses, entonces quieren retomar nuevamente en la situación que vendían sus productos y quieren nuevamente estar en las calles vendiendo de esta manera. Miren, de ese lado ahora están los vendedores ambulantes y detrás de ellos están los fiscalizadores junto a un vehículo municipal y también a un vehículo que tiene agua. Esto para evitar en cualquier momento si se registra alguna trifulga en este lugar. Vamos a conversar precisamente con una de estas personas que nos ha precisamente mencionado esta situación que les he contado. Por favor, confírmenos lo que usted nos comentó hace un momento cuando usted decía que solamente necesitan este espacio por un mes. Pero quiero decirle, ustedes son conscientes que este es un espacio público donde no pueden haber vendedores ambulantes. Sí, sí sabemos, señorita, pero nosotros hemos sido perjudicados por el alcalde por seis. Entonces ahorita nosotros necesitamos, ahorita una necesidad para nuestros hijos. Y queremos por fiestas que nos dejen trabajar, porque nosotros somos gente que estamos con la mira de un proyecto. Ya no queremos estar toda la vida en la calle, porque nosotros tenemos una mira para un proyecto que vamos a hacer en nuestro propio mercado. Cuando se hizo la limpieza en el damero de Gamarra, a los vendedores ambulantes se les ofreció una reubicación. Asimismo, cuando también desalojaron a las personas de la zona de la parada, también se reubicaron en la tierra prometida. ¿Ustedes están dispuestos a formalizar? ¿O por qué no ustedes se formalizaron de esa manera en estas ocasiones? No, nosotros nunca nos han hecho para formalizarnos. Ahorita si el alcalde quiere formalizarnos, mandarnos a algún lugar, nosotros estamos aptos para irnos. Nosotros no negamos, nosotros no queremos estar a la fuerza. Pero por el momento, ahorita que estamos ahorita en fiestas, queremos trabajar solamente este mes. De lo contrario, que nos manden a otro lugar y estamos aptos para ir. Porque nosotros somos conscientes que esta es una vía pública y estamos aptos para salir, ¿no? Pacíficamente. Usted me mencionaba que hay un proyecto, que es un mercado que se va a construir a una cuadra. ¿Ustedes ya tienen un puesto comprado ahí o cómo van a proceder? Tenemos ya nuestro terreno, es prácticamente comprado ya, con el nombre de Parada Plaza. Y gracias a ese terreno, nosotros estamos acá luchando, trabajando, porque una vez que empiece nuestro mercado, nosotros vamos a dejar de ser ambulantes y vamos a entrar a un proyecto. ¿Y dónde está? Va a empezar en marzo. Ahorita que terminen año, año y medio, depende de la empresa que construye. Porque gracias... Piden entonces solamente un mes, pero ¿qué van a hacer durante todo ese tiempo? ¿También quieren estar como ambulantes? Que nos ubiquen, porque esto no dice que no quieren que los ambulantes aquí, que nos ubiquen. Porque nosotros estamos aptos para ir hasta que termine la construcción de mi mercado. Nada más. Es para todos mis socios que estamos acá. Acácar entonces que ustedes intentan tomar esta zona, pero de manera pacífica. Como les había mencionado, escúchenme por favor, como les había mencionado, sé que hay personas también de la tercera edad. Y nuevamente le vuelvo a repetir, este es un espacio público. Y por lo tanto, ¿han conversado con el nuevo alcalde de La Victoria para que ustedes se reubiquen? Sí hemos hablado, pero ahorita todavía no nos dan respuesta, queremos respuestas. Yulisa. Sí nos ha recibido. El alcalde actual sí nos ha recibido, pero todavía no tenemos respuestas. Queremos respuestas con documentos que nos dicen que nos van a mandar a tal lugar y nosotros nos vamos. No evitamos problemas, no somos gente de problemas. ¿Me permite? Porque hay consulta en estudio, ¿sí, Pamela? Sí, Yulisa, nos parece muy importante lo que acaba de decir la señora respecto a que ellos sí están en vías de formalización, que tienen incluso un terreno ya comprado. Si nos puede dar más detalles de ello, en dónde queda, qué tipo de proyecto es el que se está construyendo, cuántos comerciantes son los que se van a ir hacia ese nuevo lugar. Y cómo así es que se animaron a hacerlo. Señora, este nuevo proyecto que usted me menciona, que es el mercado, inicia la construcción en el mes de mayo. ¿Cuántos ambulantes o cuántos vendedores estarían albergando este lugar? ¿Cuándo termina? Por favor, cuéntenme más sobre ese proyecto. Ahorita, ahorita los propietarios que estamos ahí somos 298 socios en primer piso. Ahora que empieza a construir segundo piso se va a vender. Ya es para la gente que no ha entrado, puede entrar al segundo piso. ¿Y dónde queda? ¿Pero sean ambulantes? Todos somos ambulantes, todos ambulantes. Justamente porque nosotros anteriormente hemos ido así siempre, ¿no? Con este problema y gracias a que se presentó ese terreno. Todos los ambulantes... ¿Ese terreno? El expresquero, acá en la cuadra 19. Acá nomás, al lado del... 19 de Unano. Sí, sí, acá está en Unano. Al lado del mercado Unicachi está el terreno. Sí, ese es el terreno de Parada Plaza. Es un proyecto en proceso. En un primer momento van a recibir a 200 comerciantes. ¿Es un proyecto para recibir a cuántos? 290 socios son ahí, primer piso. Al segundo piso, después que se construya, ya va a haber también puesto para las personas que desean entrar ahí. Sí. Y, Yulisa, de repente... Es un proyecto Pamela Paco en proceso. Así es, de repente le puedes consultar a la señora si es que este terreno se encuentra habilitado en este momento para que de manera temporal puedan ubicarse en este espacio y conforme se vaya construyendo, se vaya haciendo la obra civil que es necesaria también dentro de este mercado, puedan ir acomodándose, ¿no? Para que no ocupen la vía pública. Eso de repente sería en este momento una alternativa para que no tengan que estar en las calles, que también es peligroso para ellos y evidentemente no molesto para los vecinos de la zona. Señora, este terreno donde ustedes se van a trasladar posteriormente, cuéntenos por favor, quizás tiene un espacio donde ustedes puedan estar ahora y no ocupar el espacio público. No podemos entrar ahí, ¿sabe por qué? Anteriormente estaban construyendo y lo han hecho hueco. Ahorita no podemos ingresar porque de lo contrario estaríamos ahí. Pero ustedes, a medida que se va construyendo, ¿no pueden ingresar de a poco? Nosotros quisiéramos más bien que, como dice este lado está prohibido, quisiera Sebastián Barranca que nos dé el alcalde y nosotros nos vamos a Sebastián Barranca, a la dirección de nuestro terreno podemos trabajar. ¿En Sebastián Barranca hay un terreno donde ustedes se puedan acomodar? No, hay un espacio, sí hay un espacio donde podemos trabajar. ¿Pero es un espacio público o es un terreno? No, público, público. Pero yo me refiero, sí, quizás podrían conseguir un terreno, no el espacio público. No, ahorita no hay terrenos por acá, señorita, terrenos ya no hay. Lo único que tenemos es nuestro terreno ya comprado. Entonces, gracias a ese terreno ahorita, nosotros solamente esperamos la construcción para ingresar todos los socios. De repente podríamos ir a verlo si no está muy lejos. Está más o menos a una cuadra. Si me pueden acompañar, por favor, al terreno donde ustedes estarían trasladando en más o menos un año, ¿verdad? En un año ya estarían por fin llegando. ¿Y cómo ustedes han conseguido ese terreno? ¿Cuánto les ha costado? Nos consiguieron ese terreno de Lima en una subasta. Una subasta. Justamente hemos tenido subasta con el señor, el mercado Unicachi. Con ellos hemos estado ahí y gracias a Dios que nosotros ganamos esa pro. Ganamos esa pro y ahorita ya lo pagamos ese terreno. Lo pagamos en... ¿Cuántos años? En seis años. En seis años pagamos ese terreno. ¿Cuánto? El terreno nos ha costado tres mil... Un millón, un millón de dólares, sí. Un millón, hay a todo, ¿no? Un millón, un millón de... ¿Cuánto, Mari? Un millón, quinientos veinte dólares. Un millón. Quinientos veinte dólares. Un millón, quinientos dólares. ¿Y ya está pagado o...? Ya está cancelado todo, ya está cancelado. Ya nos deben de dar... Sí, toditos somos socios de ese terreno. Bueno, lo hemos comprado casualmente para irnos ahí y el dirigente allí nos andan sonciando diciendo que ya van a construir, van a construir y nada. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo ustedes estaban como vendedores ambulantes? ¿Cuánto tiempo estamos? En seis años desde el momento donde empezamos a comprar el terreno. Ahorita lo que nosotros pediríamos es al alcalde que nos des ese espacio porque nosotros una vez que ya se construye vamos a entrar adentro. Nosotros hemos trabajado la formalización para la vía pública. Nosotros queremos dejar, no queremos posicionarnos acá, casualmente por ese terreno que ya tenemos. Entendemos. Nosotros queremos formalizarnos, no queremos la calle. Ya están en vías de formalizarse. Caco, Pamela, mientras estamos realizando este recorrido, bueno, sí, encontramos varios inmuebles, por decirlo así, que son vendedores ambulantes anteriormente y que luego se formalizaron. Ingresaron a estos espacios luego de conseguirse un terreno así como estas personas que nos comentan que trabajaron como 15 años como ambulantes y ahora encontraron este terreno y solamente necesitan un espacio para que puedan vender en el mes de diciembre. Lamentablemente, lo que ellos piden es un espacio público. No pueden ocupar el espacio público. Y bien, aquí está el terreno. Ese es el terreno, ¿verdad? Ese es el terreno, señorita. Todo esto, puede verlo, puede verlo usted. Claro. Pero no está en condiciones de que ellos puedan entrar a trabajar ahí. Así es. Bueno, está... ¿Qué tan grande es? Ahí está el hueco, ve. Que ya estábamos empezando a construir, sino que la empresa, no sé qué ha pasado, dejó de construcción y se fue. Y ahorita hemos conseguido otra empresa para trabajar ya. ¿Cuándo empezó esta construcción? Eso ya empezó hace cinco años ya, la empresa que nos dejó, ¿ya? Pero ya ahora queremos nosotros y hemos conseguido otra empresa. Es una empresa que ingresó a la municipalidad, porque la municipalidad de La Victoria sabe de esto. Entonces, ahorita queremos solamente que nos dejen trabajar. ¿Cuántos metros estamos hablando? ¿Cuántos metros tiene esto? 5 mil metros. 5 mil metros. Bueno, sí, efectivamente, Paco, Pamela, estamos observando que sí, anteriormente habían realizado trabajos en esta zona, pero está inconcluso esos trabajos. Vemos bastante desmonte. Hay un tractor abandonado ahí. En la parte posterior, Mario, si me ayudas, es como un espacio de una cochera. Se está convirtiendo en un botadero de basura. Podríamos decirlo porque vemos varios carritos. Así es, es un botadero de basura, esta maquinaria pesada abandonada, algunos vehículos en la zona también estacionados, cajas donde trasladan los pollos. También se ha vuelto como un almacén. A ver, señora, yo veo, por ejemplo, en la parte posterior un espacio, quizás, si desalojan todo ese material que está ahí, y si podrían ponerse... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La empresa cuando agarra ya no nos van a dejar, prácticamente tú entregas a la empresa el terreno, ya no nos van a dejar ubicarse. Se entiende eso, Julissa. Ya cada terreno ya no nos va a dar, entonces no vamos a poder trabajar ahí, porque todo, van a salir los carros, lo que van a sacar la piedra, todo. Y cuanto antes se empiecen a construir mejor. Al final el empresa seguramente va a estar de ese lado. Por supuesto. Julissa, y ellos han podido conversar, porque la situación de estos comerciantes, de repente sería importante también conocer el nombre de la asociación, ¿no? Es particular, no estamos hablando de cualquier ambulante, estamos hablando ya de personas que están en vías de formalización. Ellos ya tienen su terreno, están en otra situación. De repente, solo a ellos, solo a ellos se les puede facilitar en alguna feria ambulante la posibilidad de seguir trabajando con todas las condiciones de seguridad mientras se va construyendo ese terreno, porque ya está. Es decir, ellos ya tienen un sitio a donde irse, pero mientras tanto tienen que seguir trabajando. ¿Han conversado con alguien de la municipalidad? Sí, señora. Bueno, como nosotros estamos observando y según lo que usted nos explica, esto ya está en proceso de formalización. Lo único es que les entreguen el proyecto, pero específicamente ustedes han conversado con el alcalde para que les den un espacio, porque solamente sería por un tiempo. O sea, nosotros, sí, el dirigente está presentando un documento donde todavía no nos dan respuesta. Sí, de eso estamos... ¿Cómo presentaron ese documento? Ya será, 15 días será, 15 días que hemos presentado. Si no, como tú sabes que todo el mundo todavía no trabaja formalmente y está demorando, ¿cuántos documentos también habrá? En todo caso, compañeros, sería hacer un llamado a la municipalidad de La Victoria, al nuevo alcalde, para que pueda recibir inmediatamente el oficio que ha enviado. ¿Cómo se llama la asociación de ustedes? Parada Plaza. Parada Plaza. Parada Plaza. Entonces, de la asociación Parada Plaza son casi 300 vendedores, comerciantes que necesitan vender su mercadería. Han estado muchos meses en para, ¿verdad? Claro, por supuesto, muchos hemos quedado sin nada, porque la municipalidad, el anterior, el alcalde, se llevó todas nuestras cosas, nos hemos quedado sin nada. Entonces, ahora, entonces, por fiesta queremos trabajar. Más que nada, ya nos hemos cuidado por la pandemia, todo en la casa estando, pero ahorita necesitamos. La necesidad nos hace salir a la calle y queremos trabajar. Eso es nuestro, primero, nuestro problema es queremos trabajar. Es entendible la situación que están viviendo. Estamos en una pandemia. Así es, Yulisa. Es entendible la situación que están viviendo los comerciantes, como ha mencionado Pamela y como han mencionado ellos mismos, están en proceso de formalización. Hemos visto ahí el terreno, que es un terreno bastante amplio, de 5.000 metros cuadrados, en donde van a construir una plaza, en donde en una primera etapa van a tener espacio más de 290 comerciantes. Y lo importante es que tratemos de encontrar el diálogo con las autoridades municipales. Hacemos un llamado también al alcalde Luis Gutiérrez para que pueda conversar con ellos, pueda responder los oficios que han enviado para tratar de encontrar una solución, porque de eso se trata, de encontrar una solución y no simplemente quitar mercadería o impedir que trabajen, porque finalmente son familias que necesitan alimentarse, alimentar a sus hijos y llevar un pan a la mesa de su hogar. Pero todo se tiene que hacer con orden y respetando, primero, la situación sanitaria que estamos viviendo en el país ahora, y segundo, el ornato público y también el espacio público, porque es de todos los ciudadanos. Así es, muchas gracias, Yulisa. Y aquí hay que resaltar eso, ¿no? Estos son comerciantes ambulantes en vías de formalización. Se han juntado, han creado su asociación, han juntado su dinerito, poquito a poquito, un millón y medio de dólares les ha costado este terreno enorme, 5 mil metros cuadrados. Y Yulisa, por favor, te pedimos que regreses a la zona en la que te encontrabas antes, ¿no?, para ver el cordón policial, porque entendemos que es por allí, por donde estos ambulantes quisieran ingresar, para trabajar unos días, unas semanas por campaña, porque claro, mientras esto se va construyendo, ellos necesitan seguir trabajando. Y es una condición especial, entendemos que no son ambulantes cualquiera, repetimos, son ambulantes que están en vías de formalización, que ya tienen una asociación, que ya tienen un terreno comprado y un proyecto ejecutándose. Y lo que necesitan es la posibilidad de seguir trabajando, sobre todo en estas épocas, y de repente para ellos que están en esta condición especial, sí podría haber una solución, ¿no? Estamos hablando de 290 vendedores ambulantes, que por allí podrían ser recibidos por el alcalde, por algún funcionario, darles alguna alternativa. De repente hay por allí algún local que está disponible por intermedio de la municipalidad, que ellos puedan alquilar a precios bajos, ¿no?, para poderse trasladar, si es que no hay un lugar para irse en la misma vía pública. Y esto es importante, ¿no?, para mí, para mí es algo que se tiene que resaltar, ¿no?, que son vendedores que están buscando salir de las calles, porque ya tienen su terreno. Así es, es importante, Pamela, lo que dices, porque son familias que han hecho el esfuerzo por buscar la formalización, que han trabajado más de 15 años en las calles, pero ellos quieren salir adelante, quieren formalizarse, y lo único que están buscando es una solución a este problema temporal que están atravesando muchísimas familias. Ahora, el alcalde Gutiérrez, en otras oportunidades, ha dicho que hay algunas galerías disponibles, ¿no?, pero son galerías que, tengo entendido, están más orientadas a la comercialización de productos textiles. Creo que en el caso de los señores son vendedores de productos perecibles y de verduras, ¿no?, lo cual tendríamos que buscar un espacio en donde ellos puedan precisamente vender estos productos con las condiciones más adecuadas para poder vender comestibles. Así es, Yulisa, de repente podríamos ir conversando con algunos de los comerciantes, ahí vemos que han tirado incluso algunos plásticos, ¿no?, porque seguramente estarán con la expectativa de ubicarse en esas zonas. Claro, Paco, Pamela, como dije, esta madrugada ellos llegaron con la intención ya de tomar la cuadra 17, 18 y 19 del Girón Hipólito Unánue, y precisamente vamos a conversar nuevamente con la representante de todo este grupo de casi 300 ambulantes. Señora, usted me mencionaba que, bueno, en esta zona está escaso el terreno, los espacios, pero quizás por ahí hay un espacio donde ustedes puedan reubicarse ahora y no así estar en la calle. Ahorita no hay terreno, solamente en la calle, en la calle nomás hay Sebastián Barraca también, que igual que esta cuadra, al otro lado también hay espacio, donde la gente está trabajando, están trabajando, al otro lado están trabajando, yo no entiendo por qué Unánue no nos dejan trabajar al menos este mes, nada más queremos trabajar este mes, porque las otras cuadras están trabajando, solamente esta cuadra, yo no sé, a los mercados nosotros no lo perjudicamos, porque nosotros la mayoría vendemos cosas perecibles, yo no sé por qué los mercados no nos quieren, más que nada esto es por los mercados, sí, por los mercados es esto. Sí, eso es precisamente lo que estamos observando, Paco, Pamela, aquí hay varios mercados, ¿no? Pero no hay espacio, ese es el problema, que no hay espacios en estos lugares y, bueno, nuevamente hemos llegado a esta zona donde están los fiscalizadores y están evitando de esta forma que los ambulantes continúen avanzando por el Girón Unánue. Como dije, ellos ingresaron durante la madrugada, hay menores todavía en esta zona. A ver, vamos a ver, estamos hablando alrededor de 50 fiscalizadores que hay en esta zona, es un cerco que ellos han formado aquí. Hemos observado que hay casi 300 ambulantes y de esta manera se está evitando que los ambulantes retomen esta zona que ya ellos habían tomado ya antes del mes de mayo, antes de esta pandemia, como dijeron, 15 años como vendedores ambulantes. Y quiero mencionarte que aquí a una cuadra, Paco, Pamela, está la Avenida Aviación, es decir, cruzando esta vía vamos a encontrar el lamero de Gamarra. También mencionarles que en la Avenida Aviación, que anteriormente ya había sido limpiada por la Municipalidad de Lima, hay muchos ambulantes. Fue por unos días esta limpieza, pero ya los ambulantes han también retomado a estos lugares, no en gran cantidad, como era antes, pero sí hay muchos vendedores ambulantes. Señora, es un proyecto, el mercado, exactamente en cuánto tiempo se va a construir. Año, año y medio, señorita, porque ahorita la ciencia está avanzada, son maquinarias, ya no son como antes, y en año, año y medio se termina de construir. Año y medio. Un año, año y medio. ¿Y por qué ha demorado tanto, Yulisa? Paco, Pamela, me gustaría hacer... ¿O hay algún problema con el terreno? ¿Por qué ha demorado tanto en la construcción? ¿O quizás está en litigio este terreno? No, señorita, no está en juicio, no está en nada, solamente que ha habido malos directivos que no han hecho como debió ser las cosas, y por eso es lo que estamos... Son más de 15 años que estamos en la calle, señorita, cuando hemos comprado un terreno para poder trabajar nosotros, formalizarnos, pero los dirigentes no han hecho muy bien las cosas, y por eso es lo que están, están en este plan. ¿Es un tema administrativo, entonces, el problema de la deporte? Pero de todas maneras, señorita, bien claro, nosotros hemos ido a pedir apoyo a la municipalidad. Bueno, Yulisa. Y él dijo, sí, yo les puedo dar apoyo. ¿Me permite, por favor, señora? Sí, Paco, Pamela. Hay que hacer bien las averiguaciones, porque aquí lo que tenemos es la versión de los comerciantes, ¿no? Ellos dicen que han comprado este terreno, y si es así, pues bienvenido, ¿no? Porque sería un paso importante para que ellos puedan salir de las calles. Pero sí llama mucho la atención que si se han hecho bien las cosas, pues esto tendría que haberse hecho realidad hace ya muchísimo tiempo. Pero vemos que la situación está como que medio abandonada, ¿no? Ahí veíamos una maquinaria dejada, el lugar se había convertido prácticamente en un botadero de basura, y ellos siguen ahí en las calles. Vamos a ver qué dice la municipalidad también de la Victoria al respecto, ¿no? Si es que ellos también tienen algún conocimiento respecto a los pedidos que está haciendo esta asociación Parada Plaza. Muchas gracias, Yulisa, por la información, y vamos a estar a la expectativa de cómo se va a resolver esta situación. Son las 8 con 10.